Fútbol local, en este caso Nacional B pidió la palabra a River, que juega el domingo con patronato de Paraná en el Estadio Monumental. Perdimos un partido, empatamos y otro ganamos, así que creo que local lo tenemos que hacer más fuerte y bueno, esa es la idea. Y la verdad que merecemos un triunfo acá por la gente que acompaña a todos lados, que es inmenso. Ya sabemos todos los equipos que se vienen a jugar la vida contra River, porque quieren salir en todos los días de semana, entonces nosotros tenemos que dejar que no nos pase eso, que salir a ganar con mucha tranquilidad, como lo hemos hecho, pero más que nada tener más puntería que a veces lo que nos falta. Yo no tengo ningún problema en nacionalizarme, pero bueno, son cosas que se dijeron que no llego a nada concreto. ¿Te gustaría la idea? Sí, la verdad que sí, me gustaría, pero bueno, como siempre digo, siempre uno está mentalizado en poder vestir la camiseta de su selección que uno sueña, pero bueno, si no se dan las posibilidades, si se abre nuestra puerta, bienvenido sea. Yo cada vez que venía a jugar al Monumental en contra de River, sabíamos que teníamos que pasar los 15 minutos iniciales, que era donde River te metía un arco, si pasabas eso tenías mucha chance de ganar. No nos tiene que pasar a nosotros, nosotros que tuvimos la experiencia de jugarlo del otro lado, tratamos de transmitirlo, como para que no nos suceda, que el partido dura 90 minutos y que no podés jugar al ritmo de la gente porque te juega en contra. Es un River quizás totalmente distinto al River que vos venías a enfrentar con otra camiseta, ¿no? Este es más necesitado en otra categoría con la urgencia de volver a primera división. Es otra historia, no es otro momento que agarramos el equipo, pero estamos transitando y aprendiendo del momento que nos toca vivir, es una realidad, lo tenemos que tomar con calma porque, como te dije recién, si nos unimos demasiado que la gente viene y nos apoya y de la forma que lo hace, entonces nosotros adentro tenemos que tener la madurez necesaria como para enfrentar los partidos de otra forma. ¿Qué? Un segundo. Un segundo.